Hoy se viene, se viene salseo. Voy a cambiar la ropa a esta mujer. Voy a cambiar la ropa a esta mujer. Esta cabra a motito. Y le voy a cambiar la ropa. La Fagia La Fagia me sirve A lo que quiera hacer Me sirve la Fagia Hoy se viene salseo Se viene salseo Le van a hacer pecaté Los balas le van a hacer pecaté A Melisa y a Tomás Es decir, los van a matar Y hacer que no se acuerden de nada En la ciudad Y tengo una sorpresa preparada Para después Los pecaté son guionizados Las bandas pueden hacerlos Y son bajo un guión Bajo el conocimiento de la administración Por supuesto Y Pues eso Ahora hagáis el guión Y después yo seguiré el rol Como a mí me parezca Nango sin mapa Después seguiré yo Como me parezca a mí El rol con el personaje Siempre y cuando Se cumpla Lo guionizado O sea que Ella no va a recordar Nada de la ciudad Eso es algo que va a pasar Ella no va a recordar Nada de la ciudad Y 2009-3 Bienvenido Bienvenido O bienvenida No sé si eres chico o chica No lo sé Bienvenido O bienvenida Al canal Pues estaba comentando Que ahora mismo Eso le va a ver Un pecaté Al personaje En un ratillo En un ratillo Habrá un pecaté Al personaje Me voy a llevar solo Una licencia a conducir De comida Cinco de comida Y uno de agua Todo fuera Todo fuera Y ya está Me iría así Me iría así a trabajar Me voy a cambiar el outfit Eso sí Jorge encantado Jorge un placer Encantado un placer Pues si hoy le harán Le harán un pecaté A la pobre Melissa Le harán un pecaté Será un poco más tarde Mientras tanto Ronearé Porque harán pecaté A dos personajes A Melissa y a Thomas Y harán Estoy esperando A ver si llega Thomas Para prepararlo El guion Os cuento un poco De que va el asunto La banda de los balas Se la va a llevar secuestrada La va a torturar A intentar sacar la información Y después la matará A ella y a Thomas Me voy a cambiar un outfit Voy a ponerme un outfit así Un poco más tanto Y ahora voy a trabajar Así que Yo no sé por qué Tengo un estándar esto No sé por qué Lo tengo un estándar Este Pues la voy a llevar así Así Sí, así mejor Sí Mejor así Confirmar Vale Se va con este look hoy No cerrar la moto Voy a cerrar la moto Porque rápidamente Vuelan aquí Esto Cerrada Vale Vamos a sacar un taxi Y me voy a ir a la pelu también Estoy en previsión De lo que va a pasar después A ver si O sea Voy a hacer un poco En previsión De lo que después va a pasar Cinturón Creo que tengo una pelu Aquí detrás Aquí cerquita Sí Tengo una pelu Izquierda y derecha Vale Sí Yo recordaba Que había una pelu Por aquí cerca Le voy a la pelu A hacer un Outfit extraño Sé que está guapísima Melisa Por si no conoces La voz de Melisa Esta es la voz de Melisa Para que te hagas Una idea De cómo hablan Pero bueno Mientras No se necesita utilizar La voz Porque aún no está nadie Por aquí Después ya me haré a Tomás Pues está dentro Voy a hacer el corte de pelo Igual voy a la tienda En modo Y me cambio la ropa también Así que hay una tienda Aquí cerca creo Vamos a cambiarle El peinado El peinado No va a ser bonito Ya os anticipo Le voy a poner un peinado No bonito Me tienta a raparla Me tienta a raparla Lo que pasa es que tendría que ponerle un sombrero Tendría que ponerle un sombrero A ver Vamos a ver si hay pelos horribles O si hay algo que se parezca A lo que yo quiero hacer Si hay algo que se parezca medianamente A lo que yo quiero hacer Molaba esto Si me lo pudiera quitar Sabes Si molara que fuese una peluca Eso estaría muy guay No os voy a contar Lo que quiero hacer Porque quiero que sea sorpresa Este podría valer Este podría valer Este podría valer El 13 Vale A ver que más tenemos por ahí Quiero que se le vea Un poco de cabeza rapada Un poco de cabeza rapada Necesito Y esto porque están pelos A ver Peinados más feos necesito No, este no Creo que va a ser el 13 A ver Y además Así Hay 80 en total Vale O sea Y ahora alguno Que le sirva Este también estaba Un poco rapadillo A ver Por otro lado Este ya no es lo que vimos Antes No es lo mismo Que el 13 Porque es parecido Vale 13,51 Nos quedamos Yo creo que están repitiendo Los peinados No sé si me lo parece a mí Este va a ser Este va a ser No voy a guardar la UCI todavía Porque lo voy a hacer completo En una tienda de moda Vale No voy a hacer algo más Voy a añadirle envejecimiento Después lo veréis Veréis por qué es después A ver Vamos a acercarle un poquillo La cara Ah, por eso tenía una cara fea Vale Pero la voy a poner así chunda Que tengan mal la cara Quiero que tengan mal la cara Y ojeras No, así tanto anciano Yo creo que este Este en la cara Vamos a meterle colorete Bueno, vamos Vamos a irnos a los más Estaremos primero Vamos a ir de adelante A ver A ver, tengo que tener en cuenta Que tiene que trabajar Con los taxis Me parecía Me gustaría Que tuviese los ojos Así muy oscuros No sé qué hacerle Así 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 Muy ahumado Muy ahumado Con el cual Cejas Oscuras 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 No, 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 no Toda diferencia Igual hay un negro Por ahí A ver 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 Lo moral lo puede ser Lo moral la va a matar Ahí La va a asesinar No hay mucha diferencia Pero me vale Me vale Ahumado Hay una peluza En una tienda de moda Cerca No quiero ir al centro Quiero ir a una tienda de moda así un poco alejado para cambiarme el auto y totalmente estás demasiado cerca del centro cuando están aquí si me pongo el cinturón y ahora se va a empezar a escuchar un poquillo peor porque voy a cambiar al micrófono de melissa pero bueno pongo la voz mía pero se escucha peor porque es un micrófono diferente utilizo un micrófono para ella y otro para mí pero bueno voy a utilizar el mismo para las dos cosas porque me simplifica que con un solo botón le cambio la voz pero con pulsar un botón por eso es cierto que se escucha así un poco raro y mientras y un poquito de musiquita house así suavecita así cosita suave y relajada y después me iré a farmer un poco con el taxi cuando acabe de cambiar llamaré a tomas en la ciudad y empezaremos a preparar el peccate empezaremos a preparar el peccate a vernos que haga falta ensayar demasiado ni nada no pero pero bueno que más o menos vaya teniendo notificado lo que va a pasar y esto lo haremos así un poco blanchunco vale primero esto voy a ir a igual que hice antes delante atrás yo sé lo que estoy buscando es exactamente lo que estoy buscando bueno o aproximadamente o aproximadamente podría valer no podría valer en qué colores la y esto así el marrón vale perfecto y me valdría vamos a las camisetas con las camisetas son lo mismo empezaré de al revés después de los brazos no 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 puede ser algo bonito no tiene que ser feo deliberadamente tiene que ser deliberadamente feo tiene que ser algo deliberadamente feo bueno o feo o bueno pero menos no puede coincidir con ningún color de ninguna banda marrón perfecto pantalones vamos a verle los brazos evidentemente vamos a ver los brazos para arreglar este problema que hay con los brazos vamos a arreglar este problema que hay con los brazos que creo que así ya está arreglado pero que tal así de simple ya está arreglado vale pantalones tal cual sin darle más vueltas tal cual listo zapatos voy a hacer al revés como antes a ver déjame ver bien los pies este está vale gorros hombreros este me gusta el 54 a ver si hay otra cosa así que me llama un poco más la atención al principio 54 es lo que me gusta y y y y y y y y y en la vista de atrás la visera hacia atrás este tampoco estaba de 58 esto valdría le pegaría a lo que quiero hacer me gustaba me gustaba guardar outfit indigente confirmamos igual confirmamos vale ya tiene gafas igual gafas igual gafas y si gafas gafas hay que ponerlo voy a acercar la cara no tienen que ser por ejemplo confirmamos que guardamos y confirmamos vale ya está un taxidispos y como miro lo de los taxis no tengo ni idea siempre trabajo con npc no estoy acostumbrado a trabajar con oye no se que dice como siempre trabajo con npcs nunca lleve a nadie hasta que vale después no se como ver los taxis no tengo ni idea como me llaman el taxi sabes whatsapp no sale y aquí en twitter vale sí pero como como tengo la ubica a ver federal donde es la federal es aquí no no esto se pone eso la federal la federal la federal aquí no es esta la federal no vamos a empezar a rodar voy a bueno no hasta que no llegue no voy a ponerle el micrófono de ella no voy a poner la voz de ella a ver quién es ese de la federal a ver qué ha pasado ahí qué será qué será no lo sabe a ver vamos a ver qué es lo que será no me traje las latas de es que no tenía pensado hacer una carrera al norte no tenía pensado hacer una carrera al norte pero bueno lo que si no no lo pusieron en twitter Creo que no le voy a cobrar la carrera. Para que no se enrolle mucho, a la vista que somos cuatro gatos, voy a hacer aquí un poco de trampa. Voy a hacer aquí un poquillo de trampa. ¿Dónde lo recojo? ¿Dónde lo recojo? A este aquí, ¿no? ¡Gracias! ¡Vamos a señalar! ¡Qué ejercicio! No, no, la puerta era eso, ¿no? Era donde estaba antes la puerta, ¿no? Sí. Y aquí. Me deja entrar. Broqueada. Eh, broqueada, entonces no entra. Bueno, aquí al lado. Voy a hacer el taxímetro. Voy a esperar aquí un ratito y ya me decía que dan por aquí este. Otra prisión no hay. Federal es esta. No, no, la Federal es esta. No hay más. La que hay. ¿Esto qué es? Es guapo, hermano. Federal. Pues como que no aparece nadie, ¿eh? No aparece nadie, pues nada. Bueno, si no aparece nadie, pues nada. Pues nada, o sea, con un NPC. Y hago una carrera con un NPC. No hay otras cosas. No anda aquí, no... No, aquí un NPC. Voy a ahorrar un poco de tramo. Voy a hacer un poco de power game. Pues no, parece que no está igual. Ya se fue. Se va a venir sorpresa, ¿eh? Ya os digo. Los chicos van a entrar más tarde. Ah, no, llamé a Tomás. Tengo el teléfono encima, sí, ¿no? Voy a llamar a Tomás. No, Tomás no está. Bueno, pues que me haga el PKT a mí. Solo y ya está. Y listo. No hay otra. Eh, que me haga a mí. Mientras, pues, seguiré... Farmeando dinero. Eh, yo os digo que sabiendo que va a haber un PKT, es un poco una tontería farmear dinero porque en un rato me matarán y perderé absolutamente todo lo que tengo. Todo, 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 todo lo perderé, todo. Con lo cual, un poco una tontería, pero bueno. Es por seguir el rol. Por seguir el rol sin más. No puedo actuar sabiendo lo que va a pasar premeditadamente. A ver, el cambio de look que se acaba de hacer Melisa, que siempre va de megapibón a oír como una indigente, es porque es tarta de que, de que la traten, porque es mona, de que la traten como si fuese menos. Y parece que toda la ciudad se está riendo de ella. Entonces se ha vestido de indigente para no ser atractiva. Se ha puesto anti-sexy. Está sin maquillar, ojerosa, con una ropa feísima. Y lo ha hecho de manera deliberada. Voy a hacer una paredita en el cajero, porque yo creo que se me ha bugueado el dinero, eh. Creo que se me ha bugueado el dinero. En serio, que creo que se me ha bugueado. Porque va entrando dinero lo que cobro en el banco, y nunca tengo más que esto. 2.221. Ah, bueno, sí, sí. Pues entonces debió ser hallado. Porque ayer estaba clavado eso en 400, y yo iba cobrando mi salario, pero seguía clavado en 400. Y de salario cobro 325 cada... Bueno, cada vez eso, que te paga el salario, cobro 325. O sea, llevaba un montón de rato, y solo tenía 400. Era un poco igual eso, el dinero hoy... Porque al haber PKT, el dinero no va a importar nada, porque va a carecer de todo valor en cuanto le hagan el PKT a la pobre Melissa. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Se van a meter en un lío al hacerle PKT. Creo que se van a meter en un lío. Porque la mafia les especificó con muchísima claridad que en todas las negociaciones querían que estuviese Melissa delante, y que consiguiesen que Melissa se pusiese del lado de ellos. Y ellos hoy le van a hacer el PKT. Al hacerle PKT, Melissa va a olvidar todo lo que ha pasado en la ciudad. Y cuando es todo, es todo. Lo bueno y todo lo malo. O sea, va a olvidar todo lo malo, todo lo que los puede implicar a ellos, pero también va a olvidar que puede ayudarlos. Porque no los va a conocer, o sea, va a ser una desconocida para ellos. Para ellos no, pero ellos, para ellas, sí van a ser desconocidos. Y no se va a fiar de unos desconocidos que la vayan a llevar a un descampado. Y si son una banda, y la secuestran como banda, y la llevan forzada al descampado con la mafia, la mafia va a decir que qué estáis haciendo. ¿Sois tontos o qué os pasa? ¿Cómo secuestráis a una mujer que no sabe quién es y la traéis aquí forzada a nuestros negocios mafiosos? A ver, ¿qué os digo? A ver cómo se las arreglan. Tendrán que ganarse la confianza de Melissa, conocerla de nuevo, bueno, que ella los conozca de nuevo, y ganarse la confianza para que cuando la mafia los llame, ella pueda estar del lado de ellos, pero tiene que empezar de nuevo, tienen que empezar de nuevo todo lo que ha pasado previo. Va a estar interesante hasta ahí de la tarde. Y bueno, yo me tengo, como siempre, guardado una salamanga. Siempre tengo un giro de tuerca adicional a todo. Y en esta ocasión no iba a ser menos, por supuesto que no iba a ser menos. No iba a ser menos en esta ocasión. Pero no lo voy a desvelar porque prefiero que sea sorpresa lo que va a pasar. Prefiero que sea sorpresa para todos. Sé que llegado el momento del PKT va a haber muchísima gente atenta a qué es lo que va a pasar. Pero, de una manera, no es clickbait, pero bueno. Pero va a pasar algo que nadie se espera. Ya os digo, va a pasar algo que nadie se va a esperar. Y todo ello piñéndome escrupulosamente a las reglas del rol. Pero va a pasar algo que nadie va a venir y que nadie se va a esperar. Va a estar guay, va a estar guay. No se lo esperan. Nadie, nadie. En la ciudad se va a esperar lo que va a pasar. Ya os lo digo yo. Así que va a estar divertido. Va a estar divertido el día. Los chicos que me van a matar me entrarán sobre las 7. Entrarán sobre las 7. Y eso, las 7 es empezar a la historia. Tengo el móvil cargando, pero bueno, que me hablen por aquí y ya está. Que me hablen por aquí por el chat porque el móvil lo tengo cargando. Me hablan por Discord así el móvil lo tengo cargando y no me gusta el Discord en el ordenador mientras. Mientras streameo porque me salen las notificaciones y si las desactivo es un rollo. Prefiero usarlo al móvil. Y se acabó. Se acabó el problema. ¿Cómo voy de tiempo? Vale, hago un NPC más. Este es cerquita. Tengo que ver en una gasolinera de sacar un bidón. Tengo que ver en una gasolinera. Y a ver, a ver qué es lo que va a pasar hoy. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y me voy a dar una vuelta por la ciudad a ver si aparece el Tomás. Voy a dejar a este. Y me voy a dar una vuelta por la ciudad a ver si aparece el Tomás. Y lo preparamos. Lo preparo con Tomás y si no, pues yo sola. Ya hablo en femenino porque ya me he metido en el personaje. Siempre que vengo a dejar un NPC aquí, me está saliendo un coche de frente. No hay día que no pase. Me voy a ir a garaje central. De al lado, por cierto. Pero voy a cerrar antes de coche que me pone nerviosísimo esa puerta abierta. Vamos a ir a garaje central a ver si hay alguien. ¿Habrá alguien? No habrá alguien. Igual tengo que echar gasolina antes. Pero bueno, cerca del garaje hay gasolinera. Me voy a bajar un poquito la música por si me habla alguien aquí. Voy a bajar un poquito la música. Voy a bajar un poquito. Ahí voy a desconectar esto. Pues luego vuelvo a conectar. Te voy a quedar sin batería el micrófono. Vamos a ver el cartel. A ver quién tienen hoy en los carteles. Nadie. Ahí ya todos los días viene aquí a ver. Todos los días viene a ver. A ver quién está hoy ahí. A ver, ¿es ocurre algo? ¿Qué pasa, Staff? ¿Os ocurre algo? Ya sabéis, ¿hoy tiene la regla Melisa? No, no tiene la regla, no. Lo que pasa es que está harta de ser un cacho a carne. Y que la tomen por tonta solo porque está buena. Entonces se vistió de trabajadora. Entonces, como está trabajando con el taxi, ha decidido que mientras trabaje, para que no la tome pelpito del sereno, se va a vestir de... De... Un uniforme de trabajo. Ha escogido un uniforme de trabajo neutro, zapatos neutros, o sea, es todo muy neutro, todo muy neutro. Está todo muy neutro, como puedes ver. Le puso las gafas para que no se le note mucho el maquillaje motero, el ahumado de ojos y tal, y la gorra, pero es una ropa de trabajo, un uniforme de trabajo. Ha escogido un uniforme de trabajo neutro y ya está. Y... Se vienen... No está Thomas Galleta, no está Thomas en el server, ¿eh? No sé si va a entrar después, si tal hablaré tú por Discord, a ver si va a entrar. No está en el server, pero si no, me hacéis el PKT a mí solo, ¿vale? Y ya está. Y ya... Con él ya se roleará otro día. Y después se viene sorpresa. Ya os digo, después se viene sorpresa. Se viene sorpresa. Parece un chico, ¿no? Es un personaje neutro, ni un chico ni una chica. Precisamente es lo... Es deliberado esto, ¿eh? Es deliberado. Ni chico ni chica. Está en punto de personaje neutro. Si intuye que es una chica porque aún tiene la barra de labios y porque tiene la sombra de ojos, pero es un personaje neutro, es un taxista. Un barra una, un etaxiste. No sé cómo le llaman los inclusivos esto. Ahora, pero es algo así. Vale, ¿a quién busca hoy? Aquí el tablón de anuncios. ¿A quién buscan? No sé. Ya se me ocurrirá algo. Es que tengo la mente metida en el PKT, ¿sabes? Yo normalmente voy fluyendo a lo loco, pero hoy estoy un poco más concentrado en cuando pase, ¿sabes? En que salga bien. Eso. Estoy más centrado en que salga bien. Cerro el coche. Estoy discutido. Voy a una gasolinera a echarle de beber al taxi. A ver a cuánto estoy, a ver si cunden las carreras. Aquí ya está. Voy al lado. Es que yo soy tontísimo que yo me pierdo siempre. Ah, no, no te preocupes. No te preocupes, Jorge. No hay fallo. Nada, nada. No hay fallo. No te preocupes. Va a tardar un rato en venirse el salseo y vamos a estar un rato salseando. Suspecho, ¿no, galleta? Vamos a estar un rato con el salseito. Pues esto. No sé si hay algún uniforme de otro estilo. Si fuesen otro tipo de taxi, igual escogería otro uniforme. Pero como es un taxi neutro, pues se vistió un poco de pakistaní. ¿Sabes lo que te quiero decir? Un poco de pakistaní. ¿A cuánto está la surfa hoy? A dos, bueno. A dos. Bueno, no... Tampoco le va a hacer mucha falta el dinero a Melissa. A partir de ahora de un sospecho. Pero bueno, es por rolear vida normal más que nada. Por rolear vida normal. Más que nada es eso. Me voy a llevar un bidón también porque me están saliendo carreras al norte y de vez en cuando hacen cosas raras ahí. Entonces me voy a llevar un bidón también por si acaso. Porque a veces... Bidoncito. Venga, vamos. Creo que tengo bidones en los taxis, pero bueno. Da igual. Bidones. El bidón al 3. Vale. Y sacamos un NPC y roleo. ¿Me aviséis cuando entréis galleta? No, no. Perdí pasta. Perdí pasta con el bitcoin. Perdí, perdí. Perdí mil, que fue cuando compré la moto. Que tenía como 42 mil y bajó... No tengo nada, ¿no? Es que no tengo un céntimo encima, ¿no? Si te fijas, no tengo un puto céntimo encima. O sea, lo que tengo es de trabajar de taxista. No, no tengo nada. O sea, y ayer... Ayer se me quedó pillada la cuenta. En 421 dólares. Se me quedó pillada ahí. Y me iba entrando, pero hoy al entrar ya se restauró. Sabes que me entran 2.35 así de vez en cuando. Y hice carreras con el taxi y no se incrementaba la cifra, pero hoy sí, hoy está estable. Y es lo que hay. Todo lo que tiene Melisa ahora mismo es esto. No da ni para morir una persona. Sí, Jorge. Este server es un nido. Es un nido de calenturientos. No, es broma, es broma. Es gente que mola muchísimo y me lo paso muy bien. Y ahora vendrán más, sí. Hay más gente, sí. Ahora vendrán. A ver, yo estoy haciendo un poco el tonto. Si me paso por garaje central, seguro que hay gente y los que estén andaran por ahí. La banda de los amarillos seguro que también andará por ahí. Igual por la zona del split side o por ahí andarán. Y eso. Sí, 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 que hay más gente. Sí, sí, ahora entrarán. Ahora mismo estoy yo. Estoy yo, pero bueno, sé que hay más gente. Había 5 cuando entré, que son pocos, pero normalmente daremos más a medida que vaya. Porque hay gente, mucha gente que es de Latinoamérica. y entran más tarde porque para ellos es temprano. O sea, yo entro a las 6 de la tarde y es una hora buena, pero para ellos son las 12 del mediodía o así. Bueno, depende del país y eso. Entonces van entrando un poquito más tarde. Y básicamente es más difícil que haya gente por la mañana en este servo. Más difícil que haya gente por la mañana. Porque eso hay estudiantes y y eso, la gente de Latinoamérica. se está durmiendo con esas horas. Pero hoy va a estar divertido, creo yo. Hoy creo que va a estar divertido. Bueno, es para hacer tiempo hasta que entréis galleta y y ya estima. Sí, a ver, yo estoy un poco apartada porque sé que se va a venir un rol muy concreto ahora a mi personaje. Por eso estoy farmeando, no... Es por seguir el rol. Ahora en un ratito se empezará a complicar todo y se podrá todo intenso. Básicamente es por simular que estoy haciendo vida normal entre otros. Bueno, sí. Y C estoy haciendo vida normal. en el carácter en el personaje estoy haciendo vida normal. Entonces, como taxista estoy trabajando en el estaco. Y en un rato pues se vendrá todo el salseo. Pero eso habla con Tomás Galleta. Habla con Tomás a ver si se mete o no se mete. Y se mete... Que me llame. Llevo el teléfono encima. Uy, perdón. Hoy madrugué que tuve médico. Que me llame... Aquí en el juego me refiero. Voy a buscar. A ver si no estoy muy lejos. ¿Qué es eso amarillo? Es lo del submarinismo, ¿no? Staff. Y pregunto, ¿hay una manera de que los personajes me envíen a mí la ubica cuando quiero una carrera? Porque antes me pasó con un chico que estaba en Federal. Lo escribí yo por Twitter, le contesté, pero llegué a Federal y no había nadie ya. Ni me contestó más al Twitter, ni nada. Entonces, no sé si hay una aplicación para contestarles o que me entra al móvil y que me envíen la ubica o... Es que en la Galaxy 7, no sé qué estaba pensando. No sé, no sé si lo hay. Yo jugando al GTA llevo... 10 años, por lo menos. Desde que salió. Desde que salió. No. No, no, no tengo tarjeta de crédito. ¿Para qué la queréis? Si no tiene dinero, Melissa. ¿Para qué queréis la tarjeta de crédito? Bueno, da igual. Está en casa, creo. Me parece que la tengo en casa, es mentira. Era por si venían los amarillos. Ay, ¿qué coño estoy haciendo? Era por si venían los amarillos o así para no seguir en descubierto continuo de dinero. No sé qué estoy pensando. Hoy estoy... Porque esto se puede, aunque necesitan... Claro, por eso, por eso, a eso me refiero. Igual pongo el número en anuncio de Twitter, ¿no? Pongo el número en anuncio de Twitter y ya está. Lo que pasa es que se va a volver a Melissa el pito del sereno si tiene en todo el ser el número de Melissa. A ver, ¿cuándo me lleva este de PC? Uh, 6 kilómetros, en la otra punta de la ciudad. No te voy a decir el pin de la tarjeta, galleta. Es que no tiene esa tarjeta. A ver, a ver qué pasa ahí con esto. Esto lo tendréis que rolear, tío. No sé por qué tenéis interés en tener la tarjeta de Melissa, que no tiene un puto céntimo. Y bueno, después de lo que le vais a hacer hoy, no vais a conseguir tener control de su vida después, porque no se va a acordar de vosotros. Y como no va a tener nada, ni se va a acordar ni que es taxista, ni que es la jefa del Splisside, ni se va a acordar de nada. Básicamente, no se va a acordar de nada. Pues es un poco indiferente que tengáis que tengáis la tarjeta de ella, es un poco indiferente. Ahí ya seríais bastante cabrones, también os digo, ¿eh? Vale, estaría dentro de rol, pero seríais bastante cabrones, porque lleváis sangrado a la pobre Melissa, cabrones. La lleváis sangrado sin piedad, ¿eh? Hoy disfrutadlo. Hoy disfrutad el PKT, ¿eh? Creo que no le vais a hacer más PKT, creo. No sé, igual os volvéis locos y lo queréis hacer, pero... Pero un segundo PKT ya implicaría un CK del personaje, ya os lo voy diciendo. O sea, un segundo PKT, después de lo que vaya a pasar hoy, después del rol que yo vaya a hacer a posteriori, ¿no? Del PKT. Si decidís hacerle el PKT, evidentemente mato al personaje, le hago CK. Ya os lo digo. Y ahora viene la tensión. Ahora viene la tensión. Staff, si andas por ahí... No sé qué te iba a decir, te iba a decir algo, pero... ¿Podría ser que cuando despertase Melisa del PKT hubiese un médico en el hospital? Pregunto. Sería muy difícil que hubiese un médico físico. Si no, lo roleo, ¿eh? Roleo que existe el médico y ya está. Me cambio yo la voz, ¿sabes lo que te digo? Me cambio yo la voz y hago que soy el médico y el paciente y todo a la vez. Es saber el pin de alguien. No, no, ya, ya. No, no. Que tus sueños se sabe el pin de alguien y eso ya lo tengo claro. Porque a Melisa para otra cosa no la quieres. Para cuchillarla, para matarla, para que te compre... Para robarle las armas, para reírte de ella. Es para lo único que la quieres, vamos. Para otra cosa no la quieres. Hay que morir de algo. Sin fallo, ¿eh? Está sin fallo. Si no, me lo roleo yo. ¿Sabes? Me cambio yo la voz, pongo yo las dos voces. No pasa nada, ¿eh? Lo roleo yo solo. Si estáis liados, lo roleo yo solo. No tengo problema en esto. El rol de médico tampoco se me da mal. ¿Dónde está el... Mira dónde estaba el tipo escondido. No te asustes, hombre. A ver... A ver... Bueno, me queda un poco para que entre los chicos. Me voy a echar un cigar antes de que empiece la acción mientras farmeo aquí NPCs. Me voy a echar aquí un cigar, aquí, por eso está la cama apagada. Bueno, aparte que estoy Con una cara de culo de la leche Hoy madrugué y me dieron Una chacadita Hoy no voy a aguantar con ayer, ¿eh? De horas me refiero, porque eso, estuve por la mañana En el médico y cada vez que voy al médico me pegan una paliza Y me dan calambres en el brazo derecho A saco Pero bueno, tengo pensados ahí un par de giros de tuerca Interesantes, incluso dentro del PKT que tenéis guionizado Va a haber una sorpresa dentro de esto también ¿Sabes? Sin romper el guion En nada Porque eso, en el guion va a estar Que le queréis quitar información a Melissa Pero Ella Puede ser que le quitéis la información Otra cosa es que sepáis Interpretar la información que os va a dar Amigo mío, amigo mío Es la única arma que ella tiene Y es el único motivo Que la aferra a la vida Es el manejo de la información Y puede ser que a base de tortura se la quitéis No, puede ser, no, os la vais a quitar Pero Otra cosa es que sepáis interpretar Lo que La información que os va a dar Porque Por el rol del personaje Recordad quién es Y sobre todo Y más importante La hija de quién es El más importante Ramiro Que Melissa En este caso Para este rol Que vais a hacer Es el más importante Incluso El que ha significado Ramiro en la ciudad Que la propia Melissa Melissa Al fin y al cabo No es nadie O sea No es nadie Y más O sea Se metió de jefa De los taxis O sea Se metió de taxista Acabó siendo jefa Pero de Para farmear Pero no es nadie Melissa No es nadie El importante Es tu padre A ver Es un personaje Melissa Es un personaje Muy divertido En el servidor Esto es innegable Un personaje Muy divertido Y hoy Igual es menos divertida A partir de hoy Igual es menos divertida Ya os lo digo Va a ser Más personaje Todavía Todavía Va a ser más personaje O sea Se va a exagerar Su faceta de personaje Pero seguramente No sea tan divertida Ya No lo sé Lo valoraréis Vosotros después Si os parece divertido Lo que voy a hacer No os lo vais a esperar Ninguno Ninguno os lo vais a esperar Pero Pero el lore Que va a tener Melissa Después del PKT Va a ser diferente Claro Ahora mismo Está manejando Unas cosas Y después Atendiendo A las pretensiones De la banda Que lo que quiere hacer Es que La banda Solo hace el PKT Para que ella pierda El control Nada más Porque es una tía Que tiene autocontrol La banda No es por ninguna No es por lo que haya pasado Con la mafia Porque al final La única que se llevó Tiros y cuchilladas Es ella O sea Aunque haya Habido problemas O interferencia Con la mafia Realmente A ellos No les tuvo Gran afectación De hecho Corre un riesgo Bastante grave La banda Corre un riesgo Bastante grave Al hacerle el PKT A Melissa Corre un riesgo Bastante grave Esto dependerá De cuando Los llame la mafia La mafia Especificó Ex profeso Que en todas las reuniones Que tuviese con la banda Querían que estuviese Melissa Y del lado De los balas O sea La misión que les dejó Es En la próxima reunión Tenéis que conseguir Que ella esté de vuestro lado Y haciéndole un PKT Tenéis que empezar Desde cero Otra vez Desde atrás De todo De todo Otra vez Como el día Que la llevasteis A los canales Y la matasteis Pues tenéis que empezar Así otra vez Y tiene que ser Antes de que os llame La mafia Claro Tenéis que hacerlo Antes de que os llame La mafia El problema Es como os llame La mafia Hoy después del PKT A ver como le explicáis A la mafia Que llegáis Con una tía Que no os conoce De nada Que evidentemente No va a querer Iros con vosotros A ningún lado Después del PKT No va a querer ir Con vosotros A ningún lado Porque no os conoce No se va a montar En un coche Con desconocidos Y la única manera Que tiene una banda De llevársela Es a la fuerza Mediante un secuestro Pero a ver como se presentan En la mafia Con Melissa Amordazada Y atada de manos Y ella diciendo Que no conoce a nadie Que no recuerda a nada A ver ¿Qué opina la mafia de eso? No Policía No A mí no me gusta El rol de poli A ver Lo haría Si no hubiese polis En el server O lo que fuese Lo haría Y lo sabría hacer Pero no No me gusta El rol de poli A mí me gusta Perder en esto No me gusta ganar Los servidores Están pensados Los servidores Están pensados Para que gane la poli Siempre Siempre va a ganar La poli Y la mafia Y yo soy un Adaliz de las causas perdidas Y Un abogado De lo imposible Y por eso Me gusta estar de lado De los que pierden Siempre Por eso casi siempre Mis roles son civiles No, no, no No dijeron si viene Dijeron Quiero que venga Lo vi ayer No le quité clip Porque lo estaba viendo En la tele grande El salón No dijeron si viene No, no, no Dijeron Tiene que venir De vuestro lado Lo pasé varias veces Lo estaba viendo En la tele grande El salón Y la Smartivino Me dejó tirar clip Me dejó tirar clip Pero sí, sí Si ves el stream de ayer En el momento ese Pues sí que Sí que dicen eso Dicen Queremos que esté Pero tiene que estar De vuestro lado Pues después de que Vladi le dijese A la mafia Que es que Melisa está de parte De toda la ciudad Y no sé qué No está de nuestra parte Porque es que está De parte de todos Porque tiene información De todos Porque está con todos Y todo eso Y es cuando la mafia Le dijo Pues por eso Tenéis que tenerla De vuestro lado Y la quiero aquí En la siguiente reunión Y de vuestro lado Les dijo eso El mafioso Dijo eso A ver A ver qué sucede Estáis a punto De entrar No chavales Digo yo Para ir cerrando El rol este De taxista Irme a la central De taxis A la garrafa De gasolina O a lo que sea Para estar cerca De GC Por ejemplo A ver No me traje la botella De agua Y creo que la voy a necesitar Eso Ahora tiro un poco Hacia el centro Tiro un poco Hacia el centro Sí, bueno Las solitas Tiro un poquillo Ahí hacia el centro Y ya está Ya ni siquiera Voy a meter la pasta En el banco Esta Porque me va a durar poco Joder Soy torpe Total Que pita mijo Vente Pues miraros el string Tira para atrás Del string Mío de ayer Y lo ves Pero bueno Esa no es la sorpresa Esa no es la sorpresa Que tengo preparada Para después del PKT No es esa la sorpresa Es otra cosa No tiene nada que ver con esto Nada que ver Pero es interesante Que veáis Todo lo que hizo Melissa ayer En la reunión con la mafia Es bastante interesante Que lo veáis todo Yo os diría Que le echaseis un ojo A ese rol Que hubo con la mafia Entero A todo lo que ella hizo Que le pegaseis un rol A las cosas Aunque no las habló Que dijo Se mordería la lengua Porque sabe cosas de los rosas Y más cosas que pasaron Porque tiene relación con eso Tiene relación con eso Lo que va a pasar Después del PKT Tiene relación con lo que Melissa Ha hecho con la mafia No va a recordar nada de la mafia Pero Si que va a influir cosas que Que han pasado Durante esa reunión Sobre todo actitudes Que ella ha tenido Van a influir en como se desarrolle Después el personaje Y de manera bastante importante Diría yo Diría yo que de manera Bastante importante Mira Confiscados Dejo a este Tengo gasolinera cerca Si no tiro de vidrio Aunque sea un par de litros Eso Me voy a gastar toda la pasta En rellenar el taxi Porque Dinero No me sirve para nada Bueno Ahora mismo si Pero no me va a servir Dentro de un rato Con lo cual Esto si que me raya Algunos NPCs Cierra la puerta Otros no Unos si Otros no Es misterio Es misterio Eso Le echo gasolina al taxi Y me voy a Por la zona de No Me voy a los taxis Que el El guion Estaba en En la parada de taxis Me voy a los taxis Le lleno Y me voy a los taxis Ya lo voy a llenar a tope Aunque no lo use Da igual Se buscó un uniforme de trabajo Neutro Más neutro No puede ser Taxista es chico o chica O lo que sea Vaya momento Bueno Le corto el asunto Hola Tomás No te escucho Tomás No te escucho Tomás ¿Qué escuchas ahora? Ahora si Ahora si ¿Dónde estás? ¿Qué? Estoy en el gra... Voy para allá Voy para allá Espérame Estoy cerca Os digo una cosa Melisa hoy estuvo Estreñida Ah vale Vale Lo probo Igual lo probo Out of stream Ay perdón Tomás Perdón Seguía Te acabo de ver Puede ser Ah si Te veo atrás Si Espera Voy para ahí Colga tú No Colga tú No Colga tú ¿Qué haces? Te vas a matar Tomás Más bien Más bien Tomás Vamos a... ¿Dónde vamos? A GC Venga vamos a GC Vamos a los taxis Mejor Señora ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Voy a hablar con usted Lo de ayer Eh... Me pillas en un momento Así un poquillo malo Porque... Eh... Se viene Una cosa Un pecate de esto ¿Sabes? Ah vale Vale Va a ser ahora Me imagino que en media hora O tres cuartos Habremos acabado Pues... Vale, vale Vale, después Lo hablamos Venga, chao chicos Súper Bueno... Vámonos al solceo Mejor a un taxi Ya con pregunta Mejor directamente con plata ¿Y este hombre dónde se metió? A los taxis Le dije que íbamos ¿Qué? ¿Qué? Bueno... Eh... Está quiseando eso Coño Vamos a ir Allí Vamos a ir 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 Me está bien Por no llevar El cinturón Me está bien Por no llevar El cinturón Por tonto Voy a buscar Una botellita de agua Voy a encender la luz Y pongo un poquito La cam Mientras muero Y respawneo Y todo ese rollo Vale Bueno Eh... Balas Si entráis ahora Tenéis que esperar A que respawnee Vale Tiene pinta de sapo No estás en maquillar No es que tenga pinta de sapo Es que estás en maquillar No se maquilló Se quitó el maquillaje Todo tiene el carmín Y la sombra de ojos Para cuando vaya la moto Y eso Cuando se ponga look de motera Como los looks los cambio Directamente en los taxis Pues le busqué así Un uniforme trabajo neutro Que no es tan fácil Encontrar un uniforme trabajo neutro Porque si no es amarillo Es rojo Si no es rojo Es rosa Si no es rojo Es morado Si no es azul Y marrón Creo que no hay ninguna banda De marrón Creo que no hay ninguna banda De marrón Un flujo Pero bueno Estoy preparada Que no hay No hay médico Pero eso Eh... Marrón Es el único color No hay ninguna banda De marrón Creo en los chicos Porque es que no hay otra cosa Porque negro Pensé en hacerlo negro Pero... Sabes Negro si fuese En otro tipo de taxi O si fuese en limos O si fuese en tipo Uber O así Pues igual le ponía Un traje negro Con camisa blanca A ver Le plantaba un traje negro Con camisa blanca Pero aquí Estaría más relacionado Con... Bueno Aunque aquí la mafia No va de traje Pero... Pero eso En el entorno de la ciudad Estaría más relacionado Con eso ¿No? Voy a poneros mi voz Mientras esto Si no Eso estaría más relacionado Con mafia Si la he visto de negro Entonces escogí Un look de trabajo Una camisa de cuadros Estándar Eh... Las vi lisas también Pero lisa parecía más unero A ver Si le pongo la camisa lisa Parecería un señor de la basura Entonces una camiseta cuadro Es una visera Unos pantalones khakis Y unos zapatos marrones Y se acabó el problema Y es una ropa de trabajo Porque si no Siempre Le están pasando cosas a la pobre Por ser una chica mona Se piensan que es tonta Y... Y pasan cosas Y... Por lo que sabe de ayer Tiene claro Bueno Ayer tiene unas Dos lagunas muy grandes O sea Ayer como he muerto tantas veces Yo creo que si De todas las veces Que he muerto así consecutivas Las seguiditas Si tirase para atrás La media hora Por cada muerte Yo creo que me alisa Lo primero que recordaría Sería 1814 O por ahí Por eso Me salto un poco Lo de la media hora A veces Porque si no Eso En media hora Me matan tres veces Bueno Ya queda menos de Tres minutos Venga Ánimo Mira que siempre Me pongo el cinturón Hoy Ando despistado Han despistado Total Volvería Ramiro Hombre Si se muere Melisa Seguramente Ramiro volvería Yo tenía pensado Meter otro personaje Pero bueno Pero Ramiro Da bastante juego En este caso En esta circunstancia Ramiro daría bastante juego Si pasase eso Porque iría a vengar A los balas Pero No puedo cogerle Yo no puedo cogerle No puedo cogerle Porque soy muerta Ahora Ramiro En esta circunstancia En la ciudad No le veo Entrar a medio A medias ¿Sabes? No le veo Si hombre Que venga Haría la muerte Melisa Y todo eso Si pero Pero no lo haría Usando armas Convencionales Desde luego Ramiro Ramiro Metería una bomba química Los contagiaría Todos del dengue Les echaría Burundanga Haría cosas del estilo Y se saltaría A la torera A bandas Y todo Porque Ramiro Tenía relación Con todas Las mafias Con las policías Y con todo el mundo Pero bueno No es lo que tengo pensado No es lo que tengo pensado Ya te digo Si después del PKT Se produce un segundo PKT Por parte de los balas Por otra banda Podría ser Si es por parte de los balas Le haría CK al personaje Si Le haría CK Porque hoy va a pasar algo Bastante gordo Va a pasar algo bastante gordo Si le hacen otro PKT Después de eso Ya yo le hago Directamente El CK al personaje Lo hago directo Venga vamos Falta poco ¿Ves que bien hice? Enfarmear un poco de dinero Con el taxi Vale Ya no voy a comprar nada Porque ya nos vamos a ir directamente A la tortura Y todo eso Ya no compro nada Pago el hospital Salgo del hospital Y me voy para el viaje central Voy a ir a pie De hecho Voy a ir a pie A los taxis Ya Ya voy directamente A pie a los taxis Ya no saco ni el coche Ni la moto Ni nada Porque ya tengo una moto En los taxis Y es aquí al lado Es aquí al lado Así que Vamos Siempre es algo mal Siempre es algo mal Uy Uy Es ahora Que olvido Que farmeé Que hablé con Thomas Que olvido ahora Entendéis lo que os quería decir Que olvido yo ahora Me voy para los taxis En este caso Podéis hacer Metagame Que me voy para los taxis Ah bueno Sigue el taxi Vale Es lo que quería ver Como es cerca Bueno Da un paseo Y así coge un poquito De resistencia también No es nueva Melissa ¿Eh? Cayet No es la nueva Melissa Es la misma Melissa Que siempre Pero está trabajando Está en plan Trabajador Neutra No está vestida Sexy Ni De motera Ni con mallas ajustadas Ni con minifaldas Ni con vestiditos Ni con tacones Ni con nada Está Trabajando Está de trabajadora Sin más La trabajadora Y no hay más Es eso Aunque no tendría que recordar nada Si veo aquí a Thomas Le voy a decir Que eso Que he tenido un accidente Y que he muerto Vamos Estamos muertos Estáis dentro del server Chavales Mientras no vienen Voy a echar un ojo A ver si ya me aparecéis ahí Porque me desaparecisteis del menú Ambos me desaparecisteis del menú de jefa Empleados Alfonso Shepard Carlos Sánchez Vladimilio Ah ahora ya me sale Sí Ya me sale Estás viendo Vlad Aunque no te lo merezcas No Pues ahora no te asciendo Porque ayer me has cabreado Ahora no te asciendo Nada No te asciendo Me has cabreado ayer Es que te vuelvo a ir Otro lado Perdón Ay perdón Que tenía el móvil Por ahí detrás A ver Voy 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 Ahora me lo veo Neno Estoy en los taxis ahora Voy para el taxi Como acabo de morir No tengo el teléfono encima La Melissa no tiene el teléfono encima Decirle a Thomas que estoy aquí Si tal Voy a Espera Voy a hacer una cosa Voy a meterme en el taxi Y quitar el taxímetro Voy a quitarme el taxímetro Porque si no Ahí estamos Trabajo Nuestro al quitar el taxímetro Ahí estamos Y que hace este con la mafia Que hace este carallo con la mafia Que carallo hace el Tomás 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 ¡Ay majo! ¡Ay majo! Es que me he muerto antes Y, y... He venido todo lo rápido que pude ¿Qué pasa ahora? Levanté las manos Y tú quédate callado ¿Entendiste? ¿Qué mierda eres? Te estoy hablando, contesta Yo, Elisa Venga, suba Arriba Subanse los dos Venga Bájate Venga Tú para atrás Venga, me dice, entra Ay, Dios mío ¿Qué está pasando, Tomás? No sé Estaba en el garaje Y yo trabajando en el taxi ¿Qué? Y yo estaba trabajando en el taxi Sí Y me he dado control a la farola Un momento, ahora Mi amor, ponle una cinta en la puta boca Que nos cierran un poco la boca Por favor Dime, dime ¿Me lo parece a mí? ¿O se acaban de joder el PKT? ¿Me lo parece a mí? Yastico, te acaban de joder el PKT Dime No sé, no sé Esa No sé Me están Lleguando La verdad que no sé cómo están hablando Pero Un otro momento Si podemos Señor No sé cómo está hablando Señor, cómo está hablando No sé cómo está hablando El PKT El PKP El jugador El diáven El 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 Vamos a cambiar la banda sonora Vamos a cambiar la banda Se me ponen los dos de arrodillos ahí adentro, venga, en el medio Ahí ya, ahí ya, arrodillado No sé de qué va esto, eh? Esto sí que me ha pillado en pelotas, no sé de qué va Voy a pagar la cámara ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué? ¿Tú? ¿Mmm? Sácate la gorra, sácate... Todo lo que pueda tener un puto localizador, venga Se sacan toda la ropa todos Con que se ha cambiado de corte de pelo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer contigo? También con eso Eso es lo primero El puto color rojo no se toca, ¿me entiendes? A ti le estoy hablando, pedazo de mierda Otra cosa, tú Contigo tengo que hablar más seriamente, ¿sabes? Creo que tiene una cinta, señorita Sí, sí, lo sé, quédate tranquilo Solamente quiero que me escuche Mi amor, se agarré la cinta, ¿por qué? ¡Ay! Bueno, hice bien no... Que no ir a comprar el móvil, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Voy a cambiar el nombre del canal Voy a cambiar lo del canal Bueno, espero que igual me vienen a hablar esto Uy, coño Lo estoy haciendo Estamos esperando unos amiguitos Eh, vale Obviamente que vale Te vas a callar la puta boca Porque tengo que comer en la punta de la cama ¿Me entiendes? Sí Estir Ya sé quién es Me vas a escuchar, pedazo de mierda Todo lo que quieras La próxima vez que te veo con un puto coche rojo No te aviso más Directamente te marco ¿Entiendes? Te quiero decir una cosa Te quiero decir una cosa ¿Qué mierda quieres? Eh, me lo tiene que hacer un... Me da igual como mierda lo hagas ¿Entiendes? Te vas a sacar el puto color rojo Si no quieres que te bate Me da igual Vengan para acá ¿Dónde? Ustedes se quedan de rodillas ¿Quién le dijo que se levanten? No, es que escuché que dijeron Venga para acá Bueno, como conmigo no va mucho la cosa Voy a dar un poquito más de voz a la voz Ah, me cago en Dios Por aquí ¿Cuánta gente nos va a matar? ¿Pero cuánta gente viene para matarnos? Menos mal que no tengo armas ni nada Ni soy peligrosa Joder Yo, yo estoy leo ¿Tienes un específico? ¿Qué es lo que está pasando? Me vas a escuchar una cosita ¿Me entiendes? ¿Me escuchas? Sí ¿Lo asimilas? Es la última puta vez Que me amenazas con puta información de mierda ¿Sabes? Ahora por amenazarme me vas a decir toda la puta información La única información que yo te puedo dar Te la puedo dar Pero está en un blockchain ¿Cómo se llama eso? Blockchain de esos Es lo que me ha dado mi padre Y está todo ahí encriptado ¿Cómo se lo notó? Le paso Le paso Se lo tengo anotado en el sujetador Se lo paso Agárralo mi amor No pienso agarrar nada del pecho de esa mujer Es un código hexadecimal Ustedes que tienen influencias No les costará mucho descifrarlo Y las criptostics Te dijiste que tenías toda la información Las tengo en casa Pero toda la información de los criptos Está en la nube En eso En ese código hexadecimal que les he dado Está en una página de D-Web Pero le estoy encriptando el código Que es bastante fácil Para alguien medianamente inteligente Ya pueden acceder a todo No me importa la puta información Pues usted irá entonces A mí lo que a mi puta importa Es que tú no la tengas Por eso te estoy preguntando Por las criptostrictas Esa dañada Está en mi casa ¿Quién de alguien de acá Tiene acceso a su puta casa? Nadie Nadie Sabes que de ti no me fío Y yo de nadie más Por eso nadie tiene acceso a mi casa ¿Quieren hablar algo ustedes? Muchachos La verdad Lo único que tengo que decirte Es que Por chismosa Por boca chancla Por todo lo malo que tienes Lo que te va a pasar Pues Solo es culpa tuya No de nadie más Hemos intentado protegerte Tanto tu ex Pareja Como yo Hasta tal punto de que Mira donde estás Y ya a partir de aquí No podemos Protegerte Sino que Unirnos a los que te quieren hacer daño Ajá Me parece perfecto Recuerda que El Principio aristotélico De la causalidad Es bilateral Solo te digo Eso Reflexiona Bueno no sé si tu capacidad cerebral Alcanza para eso Pero Bilateral va a ser tu Bilateral va a ser Tu tumbo Sabía que no No tienes cultura Eso te nota ¿Tú quieres decir algo Blani? Sí ¿Me escuchas mami? Sí Por desgracia Bueno por desgracia la mía Al ver aquí Que parece aquí un hombre Pero bueno No sé si tú te acuerdas Pero a mí alguien me dijo Cosas muy malas de ti Que tú has dicho Mierda De todo ¿Y sabes cuáles son las consecuencias? Que te has quedado sola Y te vas a morir Sin saber dónde está tu padre Seguramente Seguramente Ya sabrá él dónde estás Tú no te preocupes Sí tranquilo que cuando Lo veamos Acabará como tú Dime qué información sabes Te voy a morir Esa es suficiente Dime qué información sabes Esa es la suficiente Te voy a morir Para matar yo lo he hecho Claro Por eso Te quiero que lo hagas ya Dime la puta información Que vais a morir todos Que vamos a morir todos Sí No sabes con quién Te estás metiendo No, no, yo no Yo no voy a hacer nada Que yo no soy nadie Soy el último mono de esta ciudad Soy el mono que ha vaculeado Toda la ciudad La persona que más veces Ha acuchillado Que ha apedreado De la que se han reído Incluso estos dos Que están aquí delante Haciéndose pasar Con identidades falsas Que me atracan por la mañana Y me dicen que me salvan Por la tarde No sé todo ya No sé todo No es mío Te viene Un grave problema Sanitario Muy grave Y es la información Que les puedo dar Que va a venir Una mega pandemia Que la del coronavirus Va a parecer una tontería Al lado de eso Tengo los suficientes millones Como para tener las vacunas En cero coma Sí, sí Pero serán Te da igual Ustedes dos solos Eran ustedes dos solos No Créeme que tengo muchos millones Igual que sé que los amarillos Son más de fiar Que los de morado Eso sí también lo sé Igual que sé que ustedes También manejan Cosas con la industria farmacéutica Eso también lo sé Por eso No hay nada Ninguna información Que yo tenga Aparte de ese papelito Que me han requisado antes Que usted no tenga ya Mentira Si simplemente quiere recrearse Pues No puedo hacer nada Dime toda la cuota de información Que tienes Pues que esos dos mil dundis de morado No son nadie Que se hacen pasar Que todo lo que tienen Ha sido Gracias a mí Que me han robado armas Me han apaleado Me han robado el dinero El chico de amarillo Tienen problemas Han tenido problemas En la ciudad Pero Son los únicos Que hasta el momento Me han demostrado algo de lealtad Y que Tomás siempre ha estado ahí Y que Tomás Le he intentado convencer Que no pusiese el coche rojo Y aún así Lo ha querido poner él No entiendo el por qué Tomás no tiene la culpa Tomás lo agarramos Porque estaba contigo El otro día Porque tiene un puto El coche rojo Y se está haciendo pasar Por nosotros Simplemente Es lo que yo le he dicho Que lo pinte de naranja O el verde del foco El próxima vez que lo vea Con ese puto coche rojo Le va a pasar lo mismo Que posiblemente te pase a ti Como si hubieras sido Chulito Deseabas información Tú Tampoco Tampoco tiene nada que ver Simplemente estabas Con la persona equivocada En el lugar equivocado Dime Si quiere alguna información más O le puede ayudar en algo más Toda Pues ya la tiene toda Mi padre estaba en el desarrollo De esa pandemia Tiene un satélite ahora mismo Vigilando la ciudad Y estos minutos Han querido aprovecharse de mí Y aprovecharse de mi formación He sido Una tumba En todos los aspectos No tan tumba No, ahora a ustedes Solo a ustedes Ahora Sabes que Verdaderamente La pandemia A mi importa poco Pues me parece bien Controlé muchas ciudades En las cuales El dinero me sobraba Solamente me traje una cuarta parte Igual ese es un problema Por eso hago Que si me basta Igual ese es un problema El dinero no es lo importante Tengo familia que me quiere Eso si es importante Si, es posible Tengo un puto hijo Que verdaderamente Me quiere por lo que soy Y me quiere por lo que hago Ni una Ni otra Obviamente Tengo a mi mujer Que la verdad Que no la cambiaría Por nada en el mundo ¿Por qué? Porque es la única persona Que está en las buenas Y las malas Lo cierto Es que me gustaría Poder decirlo Lo mismo Pero no Ya he visto Que mi último novio Que ha sido Pura destrucción Y caos Tu novio Se salvó la vida Él mismo Porque si no Yo ya le hubiese matado Nunca dio la cara Por mi No, el problema Es que nunca dio la cara Por mi Que no es suficiente Hombre Ese es el problema Que yo sin tener Polla Soy más hombre Que él Ese es el problema Y bueno Pero eso lo vas a tener Que hablar con él No conmigo Pero el problema Lo que no me está gustando Es tu puta acción De Soy la mejor del mundo Cuando en este momento Tienes que agachar la cabeza Y decir Tienes razón Porque una puta pandemia No me va a hacer Ni mover un dedo No sé si lo entiendes Factura millones al día Y tú piensas Que una puta pandemia De mierda Tienes razón Tú piensas Que una puta pandemia De mierda Me va a hacer algo A mí O a mi gente No Y la otra gente Me chupa un huevo La verdad Son simples trabajadores Son simples trabajadores Morirán todos Por la pandemia Claro Pero si se quedan Ustedes son los Con todo el dinero En la ciudad Es bonito No necesito dinero Bonita utopía Bonita utopía No necesito dinero Te vuelvo a repetir La ciudad no se va a morir Una pandemia No se genera En meses Ni años Bueno Como tú, ¿no? Yo no soy nadie Tú fuiste Pasaste por Todo el mundo Quisiste tratar De ligarte A todas las bandas Y te salió mal Lamentablemente Sí Porque tú no sabes Que yo te estaba En búsqueda Porque yo te quería Llevar con tu padre Pero Me demostraste Lo contrario Me demostraste Que te vale verga Todo Y sinceramente Solamente te iba Te iba a hacer Que olvides algunas cosas Y te iba a llevar Al hospital Pero me acabaste De amenazar nuevamente Sabes Por las veces Que ya me han acuchillado En esta ciudad Mi último recuerdo Es de 1814 Le digo A mí me da igual Lo que sepas De otras personas A mí lo que me importa Es lo que sepas de mí Pero recién acabaste de decir Que me recordabas a mí Que recordabas a toda la gente Entonces no será Emili Pico Los dos que están arrodillados El de pelo rojo Y el de pelo amarillo Levántense Anda ¿A ustedes les parece Que una persona Que verdaderamente Los quiera Como supuestamente Dice esta persona De repente Diga que tiene Una puta pandemia mundial Y que los va a matar A todos No Yo no la tengo Yo sé que hiciste Pero no la tengo Cállate la puta boca Que nadie te está hablando A ti De pelo amarillo ¿Te parece? No A mí tampoco Una persona Que Sinceramente Ustedes se están preocupando Que de repente Los quiera matar Con la puta cara No No está bien Tú Su expareja ¿Te parece eso? De la puta persona Que me quisiste Hacer que Que la perdonara Como tres veces Y te dije Que hables con ella De repente Quieres una puta Pandemia mundial Para matarte Ese día Solo la llevé Al hospital Porque pude hablar contigo Porque si no La podría haber matado Dime ahora ¿Quién es la mierda? Ahora dime tú ¿Quién es la mierda ahora? ¿El que verdaderamente Te protegió Y dijo que No quería Que te matara O La persona Que Directamente No piensa en él Y lo quiere matar Cuando también te dije Que no vayas Para puta comisaría Hiciste lo que te salió Del puto culo Porque te dije Que tengo gente vigilada Eso Se lo has dicho a Jack No a mí A mí No me permitís hablar Se lo dije a todo el mundo Estaban todos En la puta Reunión Dime Yo No Le he dicho nunca De usted Que sea una mierda Esos que están Desperados de usted Si lo sean Si lo digo Y lo digo Y lo afirmo Con certeza Yo no estoy diciendo Que yo sea una mierda Aunque lo soy Yo también le puedo decir Una cosa Yo Seré Tendré el ego Muy bajo Pero Gracias a Dios Tengo la autoestima alta Soy una mierda Pero soy una mierda Mucho mejor Que esos dos Que están detrás de usted Me dan iguales Los que están detrás de mí La verdad Como te vuelvo a repetir Son trabajadores Ellos mismos Quisieron trabajar para mí Claro Ahí está ¿Sabes cuál es el problema? Que no son capaces de mantener a una mujer Esa sinvergüenza que tienen detrás No es suficientemente hombre Como para mantener a una mujer Ni darse respetar Es que realmente Me da igual Lo que hagan con su puta vida Como si te quieren matar La verdad Yo lo que estoy diciendo Desde un principio Es que Te mataste la llegada a vos misma Me cambiaste y seguí Cuando yo simplemente Te quería hacer olvidar algo Simplemente Pero ahora la estás cagando Y mucho Porque sinceramente Si me hubieses dicho La puta información Hubiésemos seguido Como si nada Hubieses estado Con tu puta madre Porque te hubiese llevado Y toda la mierda ¿Tú por qué crees Que te he dicho Que tu padre Te caía mejor? Usted sabe también como yo Que eso no sería así ¿Seguro? Yo sabía que Cuando yo venía a esta ciudad Tenía muchas posibilidades De no salir viva Tenía que Buscar la información ¿Seguro que no ibas a estar Con tu padre? Segura ¿Tú te sientes muy segura? Sí ¿Quieres que te lleve flores Al 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 cementerio o qué? No No me gustan las flores Las plantas vivas Por favor Pero yo no te lo voy a llevar Te lo va a llevar tu padre Esperemos Sí Puede ser Es probable Porque yo a tu padre No le pienso hacer nada Simplemente le voy a explicar Que me amenazaste ¿Y él a quién va a entender? A ti Que me va a venir A querer matar Cuando tranquilamente Sabe lo que tenemos detrás Tu padre sabía todo ¿Entiendes? Tu padre Hablaba conmigo Y yo tenía La La costumbre De sacarme la máscara Adelante Ese hombre en el que se puede confiar Era más culpable que tú Y todos los que están alrededor mío Menos mi mujer obviamente Entonces ¿Cuál es el problema? Te vuelvo a repetir ¿Quién es la mierda? ¿Él? ¿O tú? Yo soy la mierda Por supuesto Soy mucho mejor mierda que él Hay que hablar de su pareja Yo no hablo más Ya no sé su pareja Todavía no No Desde luego que no No, no, no Yo te lo digo yo Desde luego que no Desde luego que no Que no Desde luego que no La has cagado fuerte Blatty La has cagado fuerte La has cagado tú Que tiene una mierda de todo Que está ahí un poquito sapo De entre todo Hablando de la policía Sapos Mira quién habla de sapos Mira quién habla de sapos Ese chico a la policía De las bandas de los amarillos Ya que estuvo la policía Haciéndose pasar por Juja Y denunciando En la propia policía A la gente Pepe A los amarillos ¿De qué habláis de sapos vosotros? ¿De qué habláis de sapear? Y yo estaba callada Yo estaba callada Haciéndome que no sabía Que Juja era Jack Yo haciéndome la callada Y fueron a la policía Y a la gente Pepe Le denunciaron A los chicos de amarillo Uno ¿Quién sapeó? ¿Quién sapeó? No sé Ni quién es la gente de Pérez O Pepe No, no No, no sabes nada Tú no sabes nada Tampoco sabes Que me pegas un patazo Por la mañana Y que por la tarde Me dices que me Yo solo sé Que tú estás de rodilla Ahora mismo Tú estás en la situación De perder ahora mismo Eso sí es lo que sé Tú ya me has perdido Así que Ya te estoy llevando a ventaja ¿Tú crees que yo quiero perder A algo así? Ya te estoy llevando a ventaja Porque ya me has perdido Mirada ¿Tú crees que yo quiero perder Algo así? ¿Tú crees que te mereces algo? No te mereces nada Ya me merezco a tu madre A mi madre Vale, el bicho Sí, pues vete al cementerio Cuando fuimos aquel día Vete al cementerio Y desentierras Que es lo único que vales Para follarte muertas Y cabras Porque ni follar sabes Bueno, mami Ya mucho que habla Pero bueno Luego la Luego tú la que me toca Luego, bueno Calladita Si no tuvieras que tomar Al viagra Puede ser que tuviese Una opinión al respecto Bueno Si tú no tuvieses aquí Lo El coño más seco Que parece que tiene 12 años Ahí Claro Claro, no tengo el coño seco Es que no me pones Ni pollas No te estás dando cuenta Claro, vamos Así que te echas agua En nada, vamos Parece que es un niño A mí el que me pone Es ancho Tú no Como las anchoas Bueno Si te gusta El ancho Con ningún problema Claro Pero otra cosa Es que lo vuelvas a ver Sí puede ser Que lo vuelvas a ver No lo descargo Pero bueno Si te gusta Alguien con nombre De anchoa Guay a tú Mami ¿A ti no te importa Que me guste a mí ahora? ¿Le gusta un puta policía? En serio Levanta La puta Me gusta un policía Lo por de todo Claro que sí, papi ¿Y tú le dices Sapo solamente Por denunciar algo? En serio ¿Y tú quieres ir Con un puta policía? Sí Ay, Dios Y poniéndole ahí Cada día Cada día Matarme de una vez Hostia Que hoy no puedo estar Mucho rato Matarme pronto Anda Torturar Más de lo que sea Y matarme de una vez Cabrones Yo me quedo hacer la sorpresa Después del peccatejo De hacerlo de una vez Venga va Matarme Estoy agresivamente Contra Ya está Yo creo A lo que quieras Muchitos ¿Qué ha huido aquí? Tú Quédate que llegues Cierra la boca Listo, ¿no? Se lo acabo de explicar Tú amarillito Y tú de pelo rojo Para atrás Tú Te quedas cubriéndolos Venga Prefiero que lo hagáis así Sé que Tenéis que Sentir los superiores De alguna manera Bueno Superior Ahora mismo Estoy superior Sí, por eso Por eso A ver, mira ¿Tú quiénes tan solo? ¿Quiénes tan solo aquí? Venga Ay, 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 ay Es que si no son Con tus amiguitos No eres nadie, claro Por el coño Hubieras venido tú solo La verdad es que Con o sin ellos La verdad es que Con o sin ellos Ahora mismo estaría Tu cuerpo flotando Por el mar atlántico Papi Échate un poquito Para atrás Que voy a hacer una cosa Creo que tú Creo que tú te estás equivocando De muchas cosas Tú me has intentado Ser infiel Me has intentado Ponerme los cuernos Y ninguna de ellas Te ha servido Por eso vas a cometer Tu merecido Me entiende No me entiende Me hace reír Es que no eres bueno Ni haciendo chistes Ni cantando Ni perreando Ni nada Como me puede haber enamorado De ese mejante Escombro Dios mío Que despojo De la humanidad Dios mío Bueno Los chistes Yo no soy un fanático De los chistes Pero Yo sé Que Que tú Eres una perdedora Una mentirosa Que eres un montón De estiércol Un montón De estiércol O sea Perdón 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 Si Si quieres otro más Decir lo mismo Dele nomás Ya te has quedado a gusto Mami No le pongan nunca Los cuernos dominicanos Me dan permiso ¿Me dan permiso para proceder? Espera Espera Bueno Hijo de puta 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 Poco hombre Poco hombre Hijo de puta Aparta 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 Un momentito Ya relájate Que puede que se vaya un batazo Y le des a alguien que no quiere Y si le das a ese alguien que no quiere Va a terminar mal tú Bueno A ver Tú Si yo te digo que basta Es basta porque lo digo ¿Me entiendes? Me chupa un huevo lo que quieras hacer tú La persona que lo trajo hasta aquí Y te dijo de hacer las cosas soy yo Entonces te callas la puta boca Y te retiras cuando yo lo digo La próxima vez que no me hagas caso Te pego un puto tiro en la puta cabeza Entonces ¿Puedo proceder o no? No le hagas mucho daño Simplemente No sé ¿Pero le puedo disparar o no? Mira ¿Pero? Creo que sí Pero a meter un tiro Donde tú ya sabes Manito Venga 1 Uno A... A... ¿Cómo? Uno Pégalo bien Ya listo, ahora váyanse Putos dos Esperen, 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 esperen Cuidado, cuidado, ha dicho que esperemos Ustedes bajan el arma Ahora mismo Paranela, ¿no? Eh... Eh... Yo voy a hacer algo con este Que no se lo lleven Que se ven ellos dos Este se va a ir de otra manera Desgrito Si no quieres terminar como la señorita Te vas a olvidar de esos dos estrellas Si no quiero que vuelvas a... Tu comisaría a denunciar a nadie Porque te juro que te juro No quiero que vuelvas a... Un fallo de músculo Oh Después lo que hagas con estas... Con estas dos personas Me da completamente igual Váyanse Y llévense al amarillito Y lo dejan en el hospital andá Tú Tú Nada Al agua Ahora Para allá Para donde estoy apuntando Para allá, ¡corre! Listo No le pegaron en la cabeza, ¿verdad? Le pegaron en una pierna Levanta la... Ven, ven aquí Tú Compañero Compañero Ven aquí Ven aquí Levantala Señorita. Esta vez le voy a dejar vivir. Pero le voy a tener que hacer olvidar todo. Vale. ¡Bien! ¡Bien! ¡Se viene! ¡Bien! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Bien! Se olvidó de todo. ¡Bien! 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 Si viene más drama, eh, Staff Ya te digo que Si viene más drama todavía, eh Que no se queda aquí la cosa Se va a venir más drama, eh Atentos a lo que pase ahora A ver, estaba un poco guionizado Sé lo que va a pasar por el El PKT que habían preparado ellos Sé lo que va a pasar ahora, pero ellos no van a saber Lo que va a pasar Y va a venir un poco más de drama, eh Bueno, puedo quitarme la voz de Melisa Porque no va a hablar en varios minutos Así que me la voy a quitar Un rato Y ahora veréis qué es lo que pasa Ahora veréis qué es lo que pasa Si podéis colaros alguno Tepearos al hospital Para hacer de médico Con lo que va a pasar ahora Cuando se recupere Melisa Me seguís el rollo y ya está No hace falta que os diga nada mucho Porque solo tenéis que seguirme el rollo, ¿vale? Si podéis tepearos alguno Para hacer de médico Porque vendría guay al rol Si no los rodeo solo, eh No hay fallo Pero bueno, os iría poniendo ahí En barra du y en barra me Lo que está pasando Para que me diga Seguirme el rollo un poco En lo que pasaría, ¿vale? Estuvo bueno lo del código esa decimal Se puede desconvertir eso, ¿eh? En serio Lo pones ahí Convertir esa decimal a texto Y en Google Y te sale lo que escribí en esa decimal Lo podéis descodificar Y luego os vais a echar una risa, ¿eh? No es coña, no es coña Si lo descodificáis Os vais a echar una risa A ver, aquí se dar un toque de humor En el medio del dramatismo, ¿no? No es que sea un chiste Pero bueno, pero que os va a hacer gracia Si lo descodificáis No os quiero decir lo que pone Y eso Sé que no salió el PKT como querían Los chicos de Morao Pero es que me pegué Un fotón con el coche Yendo para los taxis Mira que siempre llevo el cinturón puesto Pues esa vez no lo llevaba puesto Me pegué un fotón Y bueno, fui corriendo Lo más pronto que llegué Y así está la cosa Se viene más drama, ¿eh? Voy a subir la voz De la música dramática Así A ver, a ver, a ver Venga, ya falta menos Ya falta menos, chicos Falta menos para el salseo Para lo que va a pasar interesante Y voy a dejar esto en web active Así Y le voy a tirar un pantallazo Si veis un parpadeo Es que le quito un pantallazo Ahí está Bueno, no sé para qué quite el pantallazo Porque al Instagram de Melisa No voy a subir ese pantallazo Melisa en su Instagram InRealLife Va a seguir publicando sus cosas Claro A ver, a ver Venga, queda un poco más de un minuto Os da tiempo, ¿eh? Os da tiempo a A preparar Eso sí Si queréis estar alguno Me lo decís en el chat Si tal Si vais a estar alguno Y cuando estéis preparados Respauneo En el hospital, ¿vale? Uy, qué emoción, ¿eh? ¡Ja, ja! Emocionante el asunto, ¿eh? Ya queda poco Venga, ya queda poco Vamos Pronto Venga Medio minutito Medio minutito Y se va a Melisa al hospital 5, 4, 3, 2, 1 ¿Estáis? Me voy al hospital Venga Voy para allá, ¿vale? Venga Perfecto 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 No pudo haber salido mejor Va, me lo roleo yo Me roleo yo lo que pasa No pudo haber salido mejor No pudo haber salido No pudo haber salido against No pudo haber salido Ero No pudo ab времени Camino No pudo haber salido Gracias por ver el video 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 Me duele Me duele No puedo ver 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 No veo No puedo ver No puedo hablar No puedo ver 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a copiarlo por fuera. No tienes que andar escribiendo seguido, ¿no? Y no andar. ¡Ay! 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 No veo nada. ¡Ay! No veo nada. 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 No sé qué está pasando. No veo nada. 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 por eso decía que a partir de ahora seguramente melissa no fuese un personaje muy divertido hoy acabo de tirar la esponja del micro espera que lo bajo si no os aturo no esto que la pasa a melissa se puede arreglar con cirugía por eso quería saber si había médicos porque si hay médicos rolaría un ratito que se queda ciega que no se quede que tal y cual y después que mediante un injerto neural de ramiro estaba estaría escondido pero estaría escondido la taquilla de de ramiro en el hospital se podría curar llevaría una rehabilitación pero se podría curar y volver a ver pero bueno ahora mismo está ciega no sabe dónde y y nada pues es lo que lo que tiene ahí la pobrecita y no tiene mucho más el rolo y es este es este desaparecido está bien no pues algo la debido a pasar a estos porque supuestamente iba a aparecer vlad y al lado de melissa vestido elegante con un ramo de flores supuestamente iban a hacer eso que no hubiera servido de nada porque me dice estar ciega no hubiese servido de nada pero bueno y ahora no sé qué voy a hacer a ver durante un par de días tendrá que estar ciega y vagando sin destino y no recuerda nada ni con esa nadie que no conoce a nadie de la ciudad para pagando sin destino tirada en cualquier lugar desnuda a ver aunque esté ciega voy a rodear de una zona un poco más que pase gente no para pedir pan por lo menos para pedir pan y bueno ahora estoy aquí debajo cuando tiraría para ir a la derecha entraría por la derecha y tiraría por ahí para ir apoyándose a la pareja apoyándose las paredes por salir un poco de la zona porque aquí no me voy a cruzar nunca con ningún personaje y si me pongo a pagar sin destino llega un momento en el que pierde gracia esto vamos dejo pulsada la tecla w y me voy a comer un bocata y dejo que tire para adelante sabes o sea pierde gracia no interesante que se encuentre gente por ahí de frente se va la comisaría no si no Sí, voy a seguir por ahí recto un par. Voy a seguir recto por ahí un par. En medio del tráfico. ¿Qué pasa, Galleta? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Ahora qué? La Melissa se ha quedado ciega y no habla. No habla bien. Tiene lesiones cerebrales muy graves. ¿Ahora qué hacemos con ella? La matamos, que la hacemos. Por eso yo decía que si le haría un segundo PKT, tendría que matar al personaje. Porque ya sería cebarse con una discapacitada. Ahora mismo es una discapacitada. ¿Está ciega? ¿No ve? Y no habla. O sea, habla, pero habla mal. Habla así. No sé qué soy. No sé nada. No sé qué soy. No sé nada. No sé qué soy. Ah, sí, habla ahora. No sé nada. Parece que siento todo por aquí. De cada vez... De cada vez todo aquí. Siento todo. un psicólogo necesita un neurocirujano necesita un oculista y el psicólogo evidentemente necesita las tres cosas pero como no tiene nada y no sabe quién es pues nadie se lo va a poder dar claro y bueno yo creo que lo voy a estirar mucho más el stream y hoy porque aquí se va a quedar no hay mucho más que hacer hay mucho más que hacer eso yo quería haber rodeado que quede un quirújano del hospital le encontraba un implante lo que sea pero bueno mientras antes sola y no caiga de nuevo en el hospital pero ya tampoco va a recordar mucho recuerda a su padre pero no recuerda con claridad porque tiene las lesiones graves en el cerebro su padre había desarrollado en la tecnología a base de nanobots que reparaba tejido cerebral para prevenir casos de alzheimer y los ojos pues vendrían en relación con está el sueldo lo podéis quitar ya melisa ya no tiene más sabéis que andará un par de días vagando y muriendo por la ciudad que estimas no hay mucho más que ya está ya está es lo que ha pasado esto lo que ha pasó tenía que meter una ciega tenía que meter una ciega no sé si lo sabéis 12 yo por un accidente estuve ciego tres años ciego del todo por un accidente y gracias a la cirugía vuelvo a ver entonces pues en homenaje a mí mismo tenía que hacer que melisa se quedase ciego pasan muy putas se pasa muy putas estando ciego no lo digo en serio voy a enseñar la cama pues pasa muy puta estando ciego yo lo he pasado muy mal lo he pasado muy mal muy mal y bueno pero ahora de redimirme con melisa pero de redimirme bueno ya de mucho más que puede hacer aquí así que moriré por aquí y más y bueno es temprano todavía es temprano pero claro caminar sin rumbo a ver que tengo por aquí cerca una tienda de moda y al lado y enfrente está el garaje central para poder ir tirando andando hacia el garaje central y voy a ir andando de garaje central como que no quiere la costa que llegaba así un poco de casualidad iría arriba de las paredes pero está un ratito más en el server es que si no ya se por mí ya se acabó por mi parte hasta que la operen un poco más puedo hacer este personaje que vagar no conoce a nadie la ciudad está sola está ciega está con un parálisis cerebral no hay mucho que puede hacer la pobre en la ciudad que hace el pendejo de un poco de noche a veces es que voy a hablar de alguien y de estará y de estará y de estará y y y y y Señora, ¿me puede ayudar a cruzar, por favor? ¡Sanud! 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 Me quedo aquí un rato, que si pasa alguien. Me voy a quedar un rato por aquí, por si pasa alguien, por si alguien me da un poco de rol, y si no, pues cierro. Cierro y... Perdón. Cierro me como unas lentejitas ricas, que me dejo preparadas mi wife por ahí, ricas, sabrosas, deliciosas. Cierro unas lentejitas guay y me pongo ahí alguna serie, o bueno, si hay alguien streameando por ahí, igual es chulo. Pero si que hay gente por la ciudad, eh. Bueno, los chicos andarán por ahí haciendo roles de banda, me imagino. Así que pues nada. Bueno chicos, pues esto ha sido lo que dio de si hoy el día. Jejeje. Un PKT y un personaje ciego. Es lo que ha dado de si. Se ha quedado ciego. Ya no conoce a nadie, no recuerda nada de la ciudad, no sabe quién es prácticamente. No sabe si tiene trabajo, no sabe si tiene casa, no sabe si... No hay nadie en la ciudad que la pueda ayudar. Está completamente sola y ciega en la ciudad. Y un día que haya más jaleo, pues eso, mañana vuelvo a entrar. Y si hay alguien que le dé rol, le da rol. Y si no, pues rolearé en un par de días que va al hospital, que el cirujano le hace lo de los nanobots y el injerto neural. Le pondré una prótesis neural para poder ver y todo eso. Y en unos días volvería Melisa a ver. Evidentemente no olvidaría que ha estado ciego. Evidentemente no iba a olvidar que ha estado ciego. Y sola. No iba a olvidar eso. Por eso yo decía que después del PKT de hoy, Melisa no iba a ser la misma. Y que Vlad y no... Casi seguro que no iba a poder conquistarla nunca. Porque veis lo que está pasando. A ver lo que está pasando. Está desnuda, sola y ciega. Y casi no puede hablar. Y no sabe quién es, no sabe nada de la ciudad. Y todo porque el Vlad y es el aliado. Y Jack. Pero bueno, Jack nunca le cayó a Jack nunca le cayó bien Melisa. Pero bueno, Vlad hizo todas las perrerías del mundo a Melisa. Se las hizo todas. Se hizo pasar por un hermano. Se hizo no sé qué. Se hizo no sé qué. ¿Sabes? Pues así, una cosa. Bueno, pues... Aquí ha llegado la cosa. Hasta ahí ha llegado. Ja, ja, ja. Sí. Sí. Evidentemente al estar muda no va a poder cantar. Por eso me decía que el personaje no iba a ser divertido. Porque las lesiones cerebrales le iban a afectar a la voz. No va a poder cantar. No va a poder cantar. No va a poder cantar. Y esta ciega. Bueno, chicos, pues nada. Pues me voy a la Operación Lentejas. Bueno, tengo ahí un fiambre de puta madre. Un lombón puchado. Me voy a meter un lombón puchado. ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado el rol? ¿Os ha parecido guay? ¿Os ha gustado? Eso. Tendré pausada Melisa un par de días. O sea, pausada. Eso. Está la ciega sola dando tumbos por la ciudad. Hasta que el cirujano la opere y le meta a los nanobots y le haga la microcirugía neural esa. Pues andará así un poco sin rumbo por la ciudad. Seguirá desnuda, muriéndose sola. Seguramente muera menos. Que hasta ahora. Seguramente. Muera menos metiéndose la del tráfico que yendo con los balas. Pero bueno. Me alegro que os haya gustado. Me alegro que os haya gustado. Me alegro que os haya gustado. Pues nada. Llorar un poquito por Melisa. Eseis geniales. Eseis geniales. Sí, pero bueno. Estuvo bien que hiciesen eso la mafia. Estuvo bien que lo hiciese así. Porque eso si vais a ser un mogollón de gente. Como habíais dicho. Lo de meterse en el apartamento de Melisa. Hubiera sido un cristo de cuerpos ahí. Estuvo mejor así. Yo creo que estuvo mejor. Y bueno. Pues ahora porque hace bladi. Bueno. Melisa. Es alguien nuevo a la ciudad. Bueno no. Más bien la ciudad es algo nuevo para ella. Aparte nunca había visto la ciudad de este modo. Porque entre otras cosas no puede ver la ciudad. Entonces se tiene que guiar por sus otros sentidos. Por los olores. Por los oídos. Y por lo que vaya pudiendo tocar. Y es lo que le queda. Evidentemente no puede trabajar de taxista. De ciega. Siendo ciega no puede trabajar de taxista. Evidentemente. Prácticamente no puede hacer nada. Prácticamente no puede hacer nada. Pero bueno. Después eso. Eso. Mañana. Si alguien me hace. Me da un poco de rol. Para. Para hacer la ciega. Y tal. Igual. Pues juego un poquillo con ella de ciega. Y si no. Pues pasado mañana. La llevo al hospital. El cirujano la opera. El vial. De cuando estuvo con la mafia. Ayer. El vial. Que ella llevaba en el pantalón. Eran los nanogots. Eran los nanogots. Que la iban a curar hoy. No si las ruedas no. Porque está ciega. Para que te sirve así las ruedas. Está ciega. Está ciega. Y con parálisis cerebral. Que le impida hablar bien. Así las ruedas no. Tampoco tiene. ¿Sabes? No. Sería dramatizar más todavía. Para. No. No tendría mucha lógica. No tendría mucha lógica. Seguirlo dramatizando. ¿No? Bastante dramática. Pobre mujer. Está sola. No puede confiar en nadie en la ciudad. Porque ya. Bueno. Ya no va a recordarla. Evidentemente. Pero los amarillos ya renegaron de ella. Los morados renegaron de ellas. Y hasta el propio otomar renegó de ella. Con lo cual. Se confirma que está sola en la ciudad. Ella evidentemente no va a recordar eso. Pero sí que se va a recordar que ahora estando ciega está sola. Sí que lo va a recordar. Y que nadie estuvo ahí. Nadie de nadie. O sea no vino a nadie a por ella. Evidentemente. Los que lo hayan hecho pecaté. No puede. Y la banda de los morados. Claro. Que pueden recordarla. Claro. Pueden recordarla. Pero ella a ellos. No los va a recordar. Y al mafia. Tampoco lo va a recordar. Y eso. Mañana lo rolearé así de ciega. Mañana lo rolearé de ciega. Si no pues pasar mañana. La llevo a operar. La llevo a operar. La llevo a operar. Pero bueno. La llevo a operar pero. Pero no va a ser la misma Melissa. Después de haber transitado por la ciudad ciega sin nadie. No va a ser la misma mujer. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno chicos. Ha sido un placer. Si no tenéis algo más que comentarme. O preguntarme. O lo que sea. Estamos en el momento. Ahora estoy relajado. De puta madre. Ay. Y si no pues eso. Si no. Me voy a. A hacerme un bocata. Y a ver algo en Netflix o así. A ver qué hay por ahí. Vale. Venga. Pues besitos. Sed traviesos. Pero no seáis malos. Vale. Nos vemos. Chau. 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 Chau.